hola a todos cómo están espero que estén muy bien yo soy Sara y les doy la bienvenida al canal en esta oportunidad les traigo un vídeo que espero que les ayude muchísimo y es sobre los 10 pasos de la rutina coreana yo hace ya un año quizás un poquito más he estado comprando productos de la belleza coreana y la verdad es que me gustan muchísimo yo pude ver también una mejoría en mi piel con el uso de estos productos pero también por la situación en la que estamos ahorita muchas páginas que venden estos productos no están realizando envíos acá al país por ejemplo ni Jolce ni Jess Style están realizando envíos acá al Perú y básicamente estas páginas han dejado de realizar envíos acá al país por la situación en la que estamos no se sabe hasta cuándo estas páginas mantengan esta decisión y es que hay que tener en cuenta nosotros de que las fronteras están cerradas si bien es cierto ya se están activando algunos viajes para el extranjero de por sí las fronteras continúan cerradas porque la situación todavía no se ha superado entonces justo también por eso les traigo este vídeo para poder mostrarles opciones que tenemos disponibles acá en el país para poder realizar estos pasos de la rutina coreana no es necesario utilizar productos al 100% que sean de marcas coreanas ni tampoco que sean productos de precios elevados hay opciones más económicas y opciones disponibles para nosotros para poder realizar esta rutina y también he estado tomando bastantes apuntes para poder traerles la información lo más precisa posible y es que también yo no soy una experta yo recién estoy entrando a toda a toda esta rutina coreana que la verdad es que es muy buena ahora como este vídeo no quiero que sea tan largo lo voy a dividir en dos partes en esta primera parte les voy a mostrar o les voy a contar sobre los cinco primeros pasos de la rutina coreana también en la parte de aquí les voy a ir mostrando fotos de algunos productos o de algunas opciones que nosotros podemos tener a nuestro alcance y también en la cajita de descripción les voy a dejar opciones de marcas sicorianas nuevamente no se desesperen porque YesStyle no está realizando envíos acá al país entonces esta opción o esta información se las dejo para que si más adelante podemos volver a comprar en YesStyle puedan probar estos productos y algo que hay que tener en cuenta es que estos 10 pasos se tienen que realizar sí o sí tanto en la mañana como en la noche ahora no es necesario de por sí seguir los 10 pasos todos los días hay algunos pasos que no es obligatorio realizarlos todos los días los podemos realizar una o dos veces por semana espero que este vídeo les guste y vamos a comenzar y la rutina coreana empieza con la doble limpieza y es ahí donde vemos los dos primeros pasos el primer paso es el limpiador facial en aceite obviamente que es en aceite porque su beneficio es poder retirar el maquillaje con muchísima facilidad sin la necesidad de estar frotando tanto el rostro que también es algo que busca esta rutina no ser tan agresivo con nuestra piel además también de que estos limpiadores en aceite no sólo retiran el maquillaje sino que también penetran en el poro para poder retirar los residuos de impurezas que nosotros podemos tener ahora los occidentales o los de esta parte de aquí de del charquito podemos pensar de que limpiadores en aceite no son buenos para personas con piel grasa y la verdad es que para la rutina coreana cualquier tipo de piel puede utilizar estos estos limpiadores lo único que hay que tener en cuenta es buscar un limpiador que sea especial para piel grasa ahora este paso también es súper beneficioso para las personas que tienen piel sensible porque como la intención es no estar frotando tanto la piel a estas personas no se les va a causar ninguna sensibilidad no van a tener ninguna irritación entonces también este es un beneficio súper importante de este paso y básicamente la forma de utilizar estos limpiadores es que tanto en la mañana como en la noche es utilizar o sacar una o dos pompitas del producto masajearlo un poquito en las manos para calentar un poco también el producto y luego ir masajeando el rostro súper suave entonces este tipo de limpiadores también ayudan bastante si es que nosotros tenemos un maquillaje bastante pesado o quizás una máscara de pestañas a prueba de agua otras opciones que son muy parecidas a un limpiador líquido en aceite son los bálsamos hay bálsamos también ahorita disponibles acá en el mercado de varias marcas por ejemplo hay uno que es de The Barn hay uno que es de Clinique que es bastante famoso y también ahorita Aruma que ha traído algunos productos de marcas coreanas tiene un limpiador en bálsamo y la forma de utilizar estos productos es que obviamente se saca un poquito del producto también primero es muchísimo mejor masajearlo un poco en las manos para calentarlo y al calentarlo se forma como un aceitito y esto también se va utilizando para poder retirar el maquillaje ahora buscando encontré algunos desmaquillantes en aceite por ejemplo hay uno que es de MAC hay uno que es de Bobbi Brown y también en marcas de catálogo en la única que pude encontrar fue en Oriflame que tienen este desmaquillante en aceite revisando los catálogos me encontré en las otras marcas así que si ustedes saben de que alguna de las otras marcas tiene un desmaquillante en aceite lo puede dejar en la cajita de descripción también hay un producto que me llamó muchísimo la atención de Dermalógica que es el Pre Cleanse que justo es este de aquí este creo que cumple muchísimo mejor con de por sí los beneficios que tiene el desmaquillante en aceite de la rutina coreana porque los anteriores que les he contado simplemente desmaquillan simplemente sirven para retirar el maquillaje y no hablan nada de que entran en los poros a retirar los residuos de impureza que pueden quedar con respecto a utilizar aceites naturales por ejemplo he visto muchísimo que utilizan el aceite de coco la verdad es que yo no lo recomiendo he leído bastante sobre el aceite de coco y ahí ya hay dos versiones totalmente opuestas hay personas que dicen que retira así súper bien el maquillaje y que también les ha limpiado el rostro les ha ayudado a eliminar granitos a eliminar puntos negros pero también hay muchísima información indicando de que no se debe utilizar el aceite de coco en el rostro como un desmaquillante entonces yo prefiero no probar para evitarme problemas en la piel y también así como el aceite de coco no recomiendo utilizar otros aceites naturales y si simplemente no quieres probar un limpiador en aceite de todas maneras si tienes la piel mixta grasa te da un poquito de desconfianza o simplemente no quieres comprar y quieres sólo utilizar lo que tienes básicamente el paso es retirar el maquillaje y puedes utilizar absolutamente cualquier desmaquillante que hay disponibles acá en el país y lo mejor sería tener un desmaquillante bifásico yo hasta el momento no he comprado ningún desmaquillante o ningún limpiador en aceite coreano y por eso yo estoy utilizando este de aquí de pons este es un desmaquillante bifásico el segundo paso de la doble limpieza y también el segundo paso de la rutina coreana es la limpieza con base acuosa y por qué tiene ese nombre porque son productos que al contacto con el agua se vuelven espuma y básicamente es limpiarse el rostro y para este paso obviamente no es necesario comprar un producto de alguna marca coreana tenemos muchísimas opciones acá en el país para poder limpiarnos el rostro obviamente también hay que buscar un limpiador que sea para nuestro tipo de piel hay opciones en marcas de catálogo hay opciones en marcas de supermercado y también tenemos opciones ya un poquito más dermatológicas como son bioderma la roche posee cera ve yo actualmente estoy utilizando este de aquí de oriflame que es de la línea optimals que es especial para piel grasa y bueno hasta el momento me está gustando lo único que no me gusta es que viene poquito producto la presentación es bastante chiquita trae sólo 150 mililitros pero es el que estoy utilizando actualmente también he probado el de cera ve que me gusta bastante otro otro limpiador que les he contado muchísimo que me gusta es el de bioderma que es especial para piel grasa entonces tenemos muchísimas opciones y también opciones para nuestros diferentes presupuestos la rutina coreana nos indica de que estos pasos debemos realizarlos tanto en el día como en la noche durante el día o en el día debería de utilizar el limpiador en aceite y la respuesta es que sí porque estos limpiadores en aceite no sólo retiran el maquillaje sino que también ingresan al poro y lo limpian entonces nosotros en la noche mientras que dormimos si podemos sudar un poquito se genera grasa y eso obviamente se queda en nuestros poros entonces ese es el beneficio que podríamos tener con los limpiadores en el día y qué pasa con las aguas micelares forman parte de los 10 pasos de la rutina coreana y la respuesta es que no el agua micelar no es un producto muy utilizado en la rutina coreana y no forma parte de estos 10 pasos pero los podemos utilizar si los podemos utilizar pero tendríamos que utilizarlos como un paso previo a esta doble limpieza y es que las aguas micelares lo que hacen es simplemente retirar el maquillaje de una manera superficial no tienen el beneficio de los limpiadores en aceite coreanos que ingresan al poro entonces también por eso podemos utilizar el agua micelar pero luego tendríamos que realizar la limpieza en aceite y también luego lavarnos el rostro y quizás una alternativa para las mañanas es poder utilizar el agua micelar para poder limpiar un poquito las impurezas que podemos tener nuevamente de manera superficial y luego sí o sí tendríamos que lavarnos el rostro el tercer paso es la exfoliación y obviamente este es un paso que no debemos de realizar todos los días dependiendo de nuestro tipo de piel lo debemos realizar de una a dos veces por semana y la exfoliación nos ayuda a poder retirar las impurezas y las células muertas de nuestra piel lo cual impide la regeneración de la misma y hay dos tipos de exfoliantes están los exfoliantes físicos que son los más conocidos por todos nosotros son estos exfoliantes con granulitos ahora estos granulitos pueden llegar a generar algún tipo de irritación por eso también si es que utilizas estos tipos de exfoliantes tienes que buscar un exfoliante que sea para tu tipo de piel y hay también los exfoliantes químicos que pueden contener AHA o también se les conoce como alfa hidroxiácidos que son los que se recomiendan para piel normal a seca y también hay exfoliantes que contienen BHA o también beta hidroxiácidos que estos son especiales para pieles mixtas a grasas ahora estos exfoliantes químicos al contener ácidos lo más recomendable es utilizarlos en las noches ya que de todas maneras van a dejar un poquito más sensible la piel y podría estar muchísimo más propensa a tener manchitas por el sol entonces por eso si es que por ejemplo hoy día te aplicas un exfoliante químico al día siguiente sí o sí tendrías que aplicarte un protector solar y también como han podido ver también en la parte de aquí les he estado dejando algunas opciones de exfoliantes químicos ahora hay otro tipo de exfoliantes súper conocidos y famosos en la rutina coreana que son los peeling gels yo justo tengo este de aquí ahora estos son exfoliantes físicos pero a diferencia de los convencionales los gránulos no están no se sienten al tacto o no son visibles estos se activan al contacto ya con la con la piel o con el agua dependiendo del producto entonces se forman como unas bolitas elásticas y eso es lo que va retirando las impurezas además también de que este tipo de productos no son agresivos para la piel justo como les cuento yo tengo este de aquí de secret key que también es súper conocido es el limón sparky sparkling peeling gel y aquí se los voy a ir mostrando y este gracias al limón combate las manchas y bueno al tener agua con gas y también contiene agua de té verde elimina impurezas células muertas y limpia los poros contiene extracto de aloe vera y centella asiática que calman a la piel y además contiene colágeno y ácido hialurónico y acá se puede ir viendo que justo se van formando esas bolitas elásticas entonces esto retira súper bien súper bien les puedo decir las células muertas las impurezas pero no genera absolutamente nada de irritación y también otro peeling gel que estuve probando es este que me vino en una muestrita y también les puedo decir que me gustó muchísimo ahora si queremos utilizar un exfoliante químico como podemos saber si es que contiene ha o bha dependiendo del producto muchísimas veces en el nombre si nos indican qué tipo de exfoliante o qué tipo de ácido tenemos por ejemplo yo tengo este de aquí y aquí nos indica que es bha entonces este es especial para personas que tienen la piel mixta grasa ahora qué pasa si nuestro producto no nos indica súper claro si es ha o bha primero tendríamos tendríamos que ver la descripción del producto o también la lista de ingredientes y por ejemplo si ustedes ven que tiene ácido glicólico o ácido láctico es a ha y si por ejemplo tiene ácido salicílico es un bha ahora qué opciones tenemos aquí al alcance de nosotros exfoliantes físicos o convencionales tenemos muchísimos tenemos también en diferentes marcas y también a diferentes precios ahora en el caso de exfoliantes químicos la verdad es que estuve buscando muchísimas opciones y no pude encontrar no pude encontrar muchas la gran mayoría de estos tipos de productos eran de marcas que no son de fácil acceso para nosotros por ejemplo de ordinary que lo venden en si no me equivoco en dolce maní store o también se podría comprar por páginas web pero ya sabemos que tenemos estos problemitas para compras online si tiene bastantes productos con estos tipos de exfoliantes el cuarto paso es el tónico y este paso nos ayuda a poder equilibrar el ph de la piel ya que todos los pasos previos han sido para poder limpiar el rostro eliminar impurezas entonces los poros están súper limpios esto también puede desequilibrar un poquito nuestro ph y justo para eso viene el tónico y los tónicos nos ayudan a poder tener una piel brillante y fresca algo que hay que tener súper en cuenta de los tónicos coreanos es que al momento de aplicarlos no generan ninguna sensación de picor o ardor en la piel y es que de por sí son 0% alcohol y eso es algo que los diferencia muchísimo de los tónicos convencionales que nosotros conocemos ya que los tónicos convencionales o que nosotros conocemos por este lado son tónicos exfoliantes son tónicos que limpian muchísimo más la piel entonces en este momento siguiendo la rutina coreana ya no tendríamos por qué limpiar muchísimo más el rostro porque ya hemos retirado absolutamente todas las impurezas maquillaje residuos que podríamos tener entonces este paso es como decir entonces podríamos decir de que el tónico es el punto medio o es como que el puente entre todos los pasos previos que hemos realizado de limpieza para poder realizar todo lo que es los productos de tratamiento o la humectación que vamos a realizar a nuestra piel y qué opciones tenemos la verdad es que yo estuve buscando bastante y no encontré muchas opciones porque como les cuento nuevamente el tónico que nosotros conocemos en este lado son productos que ayudan a exfoliar o a limpiar muchísimo más la piel y la gran mayoría obviamente contienen alcohol pero puede encontrar algunas opciones por ejemplo uno de los pocos que pude encontrar es este de aquí de dermalógica creo que dermalógica ha tratado de hacer calzar sus productos en la rutina coreana no lo dicen de una manera tan explícita pero revisando sus productos creo que sí sí están súper en sintonía con la rutina coreana entonces yo encontré este de aquí y justo lo que nos indica es de que ayuda a condicionar la piel y a prepararla para una correcta absorción de la de la humedad y bueno cuando se rocía en la piel después de la limpieza y antes de aplicar una humectante y justo también es lo que les cuento que el tónico es el punto medio entre limpieza y humectación ahora yo utilizo este tónico de aquí que es de la marca cos rx y es de agua de centellas y también podemos ver de que nos indica de que contiene cero por ciento alcohol y este producto al momento que lo aplica realmente sientes como si te estuvieras aplicando agua justo es ese una de una de las características de los tónicos y bueno otra opción que también podríamos utilizar o que podríamos aplicar como tónico son aguas de rosas esto también yo lo estuve realizando antes de comprar este tónico de aquí y también me ayudó muchísimo entonces si no encontramos un producto cero por ciento alcohol también podríamos utilizar agua de rosas el quinto paso es la esencia y este es el paso estrella en la rutina coreana y es que con la esencia se va a lograr de manera progresiva mejorar la piel además también de que nos va a brindar luminosidad hidratación y nos vaya a ayudar a dejar una piel muchísimo más sedosa además también de que hay diferentes esencias para diferentes necesidades que nosotros podemos tener por ejemplo hay esencias específicamente para poder corregir manchitas para poder disminuir la apariencia de poros para lo que son líneas de expresión y mayormente son de textura acuosa o de textura gel entonces se absorben súper rápido en la piel ahora de este paso realmente yo no he encontrado ninguna opción disponible para nosotros quizás este es el único paso que sí o sí sería necesario utilizar un producto coreano yo por ejemplo estoy utilizando esta esencia de aquí también de la marca cos rx que es de ácido hialurónico y el ácido hialurónico ya sabemos de que ayuda muchísimo a poder hidratar la piel además también de que ayuda a que esta hidratación no se desvanezca o no la perdamos tan rápido con el paso de las horas esa es la característica del ácido hialurónico quizás uno de los puntos negativos en la rutina coreana especialmente al inicio cuando recién queremos aplicarla en nuestro día a día es el tiempo que toma de todas maneras al momento de que aplica su producto tienes que esperar que se absorba en la piel para para luego utilizar el siguiente entonces eso especialmente en las mañanas si toma un poquito de tiempo bueno ahorita que estamos en nuestras casas quizás sea un poquito más fácil seguir esta rutina pero por ejemplo en las mañanas cuando teníamos que levantarnos y tratar de salir lo más temprano posible para evitar el tráfico si es un poquito difícil y por ejemplo lo que yo hacía era que mientras que me iba cambiando me iba colocando productos por ejemplo me aplicaba un producto me iba cambiando durante ese tiempo obviamente el producto se absorbía luego me aplicaba otro me iba peinando mientras que arreglaba mi cartera me iba aplicando otro producto entonces ya de todas maneras es también ordenarnos un poquito al momento de aplicar estos productos porque si toma su tiempo y también para las personas que tenemos piel mixta grasa si tenemos que ir acostumbrarnos un poquito a cómo se va a ir viendo nuestra piel porque por ejemplo yo antes de iniciar la rutina coreana me gustaba muchísimo que la piel esté 100% mate utilizaba muchísimo productos que me ayudaban a matificar el rostro entonces cuando comencé a utilizar estos productos yo obviamente veía mi piel muchísima más luminosa y de todas maneras la luminosidad a veces se puede confundir un poquito con con grasita o con brillo brillo generado por grasita entonces eso a mí sí me costó un poquito acostumbrarme también pueden ver en las descripciones de los productos de que de por sí sí o sí siempre van a buscar darte ese efecto luminoso o jugoso en la piel que es algo súper característico de el mundo o de la belleza coreana y bueno esta ha sido la primera parte no he querido tocar los 10 pasos en este vídeo para no hacer un vídeo tan largo también espero que las ayude muchísimo las opciones que les he ido colocando porque nuevamente no es necesario comprar absolutamente todo que sea de marcas coreanas también hay muchísimas opciones que están al alcance de nosotras también no es necesario comprar productos extremadamente caros si el vídeo les ha gustado no se olviden de regalarme un dedito arriba también no se olviden que yo tengo instagram en donde me pueden seguir y si todavía no lo hacen los invito a suscribirse al canal es súper fácil solo le tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir también en la parte de aquí les dejo mi último vídeo para que si todavía no lo han visto se puedan dar una vuelta y que lo vean y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad chau